Hola chicos, bueno, como decía el profesor, se le deben estar preguntando qué es esto, qué tiene que ver esto con la psicología, a dónde me metí. Y tiene mucho que ver, después vamos a ver que la psicología está muy ligada a lo que tiene que ver con la ingeniería de seguridad del trabajo, pero podríamos ampliar un poco más lo que es la ingeniería de seguridad del trabajo, lo que es la ciencia de la prevención de riesgos, en general, lo que es la prevención de riesgos. Si uno dice, bueno, ¿qué es un riesgo? Porque a veces nos pasa que usamos muchas palabras, pero cuando tenemos que definirla, nos cuesta definir la palabra. Si yo le digo, ¿qué es el riesgo? Por ejemplo, ¿saben lo que es un riesgo? Seguramente muchos no saben la palabra riesgo. Salir a la noche a riesgo, andar con la calle nervoso, trabajar en esa actividad riesgoso, trabajar en esa actividad riesgoso, pero ¿qué es el riesgo? Hay que definirlo. ¿O qué es el peligro? Y usamos esas palabras, ¿o no? Muchas veces. Entonces, a veces nos pasa que usamos muchas palabras y que tenemos que definir y no sabemos qué. Nosotros, en toda esta temática que tiene que ver con el riesgo, ¿y dónde tenemos riesgos? ¿O dónde tenemos peligros? ¿En el trabajo tenemos riesgos o peligros? ¿En la calle tenemos riesgos o peligros? ¿En casa tenemos riesgos? ¿Cuáles serían un poco quizás las consecuencias de cuando uno no tiene en cuenta un riesgo? Porque el riesgo se puede definir como la probabilidad de ocurrencia de un determinado peligro. O sea que el peligro, por ejemplo, el mar es peligroso, pero si uno no se mete en el mar, no pasa nada. ¿Se entiende? Es decir, el peligro, cuando se une con el sujeto, en este caso, se transforma en un riesgo para esa persona. Por lo tanto, el riesgo, podríamos definirlo, hay muchas definiciones de riesgo, pero esa podría ser una, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un peligro. Quiere decir que en el concepto de riesgo entra probabilidad por un lado y consecuencia de otro. Es el caso típico para que lo pongamos en un ejemplo práctico. Si yo tengo que viajar a Buenos Aires, en Mar del Plata, podría hacerlo en dos medios de transporte. Uno que es un auto y otro que puede ser un avión. Los dos voy a cumplir el objetivo de llegar a Buenos Aires. Ahora, dejando de lado el aspecto de lo que tiene que ver con la comodidad o el precio o el tiempo. Hay gente que elige ir en avión y hay gente que elige ir en avión. ¿Quién elegiría ir en avión? ¿Eh? Dejando de lado el aspecto del tiempo y del costo. Si no, tomar el avión o tomar el auto. Hay gente que elige el auto y hay gente que elige el avión. ¿Por qué elegiríamos el avión? ¿Considero un medio más seguro? Más seguro. Por ejemplo, hay gente que dice, a ver, si yo voy en avión, tengo menor probabilidad de tener un accidente que si voy en auto. ¿Se entiende? Es decir, la probabilidad de ocurrencia en el caso de un accidente de avión es mucho más baja que ir en auto. La estadística me dice eso. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Si se cae el avión, es una cosa. Y si choco en el auto, por ahí no me mando. Entonces, el riesgo tiene que ver con probabilidad de ocurrencia y por las consecuencias. Cuando uno cruza una calle y yo les pregunto, por ejemplo, ¿quién no cruzó una avenida por mitad de cuadra? ¿Alguien nunca cruzó una avenida por mitad de cuadra? O sea que hemos cruzado las avenidas por mitad de cuadra. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué más riesgoso cruzar por la esquina o por mitad de cuadra? ¿Eh? Por mitad de cuadra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué cruzamos por mitad de cuadra si consideramos que más riesgoso cruzar por mitad de cuadra? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos. Nos exponemos al riesgo. Y el tema del riesgo tiene que ver con algo muy importante que es el beneficio. Es como si fuera una balanza. Por un lado tengo el riesgo y por el otro lado tengo el beneficio. Cuando yo asumo un riesgo conscientemente es porque supongo que voy a tener un beneficio superior a ese riesgo. ¿Cuál es el beneficio que obtengo de cruzar por mitad de cuadra la avenida? No tener que irme a ir hasta la esquina, camino menos, me ahorro tiempo. Entonces digo, bueno, yo cruzo por mitad de cuadra porque el beneficio que obtengo es evitarme ir hasta la esquina y asumo ese riesgo. ¿Entienden? O sea que uno permanentemente en la vida está asumiendo riesgos. El tema es que esa solución de riesgos tenemos que ver cómo los controlamos para estar seguros de que no nos pase nada. Entonces el tema del riesgo y en general tenemos riesgos según el ámbito donde nos movemos. ¿Tenemos riesgos en la casa? ¿Tenemos riesgos en nuestra casa? ¿Alguien ha tenido algún accidente en su casa? Seguramente. ¿Quién no se quemó? ¿Quién no se cayó? ¿Quién no se intoxicó? ¿O alguna vez a alguien le dio un choque eléctrico cuando agarró la heladera o un lavarropa? ¿Riegos tenemos en la casa? ¿Tenemos riesgos en la calle? Muchísimos. De dos puntos. En este momento tenemos dos riesgos. Unos, los riesgos, diríamos, vinculados al ámbito delictivo. Que nos asalten, que tengamos alguna consecuencia de ese tipo. Y la otra tiene que ver con el riesgo vial. De que no nos atropelle un auto, de que no choquemos. ¿Se entiende? Uno está permanentemente asociado a los riesgos. Y hay otro riesgo que le incorporamos también en el ámbito que es el laboral. O sea, nosotros, ustedes el día de mañana, cuando trabajen en una empresa y si tienen la oportunidad de trabajar en una empresa, en esa empresa donde trabajen, van a tener riesgos que tienen que ver con el ámbito laboral. Entonces, un poco, esta temática que tiene que ver con la psicología laboral, que es una de las ramas que ustedes el día de mañana se pueden orientar, tiene que ver mucho con la prevención de riesgos. Por eso, un poco, estamos acá para darle un panorama general de que la psicología laboral involucra muchos factores. Entre ellos, la prevención de riesgos aplicado al ámbito laboral. Entonces, en función de eso, voy a decir, bueno, la prevención de riesgos aplicada al ámbito laboral lo estudia una ciencia que se llama higiene y seguridad del trabajo. Todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales lo estudia una ciencia que se llama higiene y seguridad del trabajo. ¿Y qué es la higiene? Porque seguramente muchos de ustedes jamás han podido nombrar esta palabra, higiene y seguridad en el trabajo. Si yo les digo, ¿qué tienen por higiene? ¿O a qué lo asocian? A limpieza. Lo más seguro es que, bueno, esto es higiénico, está limpio. La higiene, en este concepto de lo que es la higiene y seguridad del trabajo, tiene un concepto mucho más amplio. Ustedes, por ejemplo, si van a trabajar mañana en una empresa, a una determinada tarea, por ejemplo, imagínense que van a trabajar en un ámbito donde hacen una tarea administrativa, donde están frente a una computadora, 8 horas, 9 horas haciendo trabajos administrativos. Por ejemplo, un puesto de trabajo administrativo. Que posiblemente alguno de ustedes por ahí esté trabajando, que tenga que ver con eso, en algún puesto administrativo, mientras uno está estudiando, bueno, se dedica a eso. Ese puesto de trabajo, que sería un puesto administrativo. Tiene riesgos. Y vos dices, ¿pero qué me puede pasar trabajando frente a una computadora? ¿Qué riesgo podemos tener? ¿Puedo quedarme electromutado? Si toco la computadora y quizás me quedo electromutado y me muero. ¿Puedo tener un accidente en el ámbito de la oficina? Me golpeo, me caigo. Accidentes que pueden ocurrir. Después vamos a hablar a veces hoy del concepto de accidente, por ahí en muchos casos no se acepta, se habla más de siniestros, ¿no? Pero bueno, ya está incorporado medio en el inconsciente colectivo de la palabra accidente. Pero por eso lo usamos. Ahora, pero también ¿qué nos puede pasar? Por ejemplo, una de las trastornos muy comunes que ocurre en el ámbito del trabajo administrativo, hoy se usa mucho este aparatito. Este aparatito. Esto se llama mouse. Ahora, si yo lo uso ocho, nueve horas, la mano y los dedos, los tendones, trabajan ocho, nueve horas por día. Si yo ese trabajo no tengo ciertas precauciones en el uso de ese mouse, al cabo de un cierto tiempo puedo adquirir una enfermedad que se llama una enfermedad profesional. Por ejemplo, la tendinitis o el síndrome del túnel carpeano, que son patologías asociadas al uso continuo del mouse. Esa patología, que puede ser una enfermedad profesional, tiene que ver con la higiene del uso del trabajo. ¿Cómo prevenimos para que esa persona que está nueve o diez horas frente a una computadora no se enferme, por ejemplo, con esta patología que es común en el uso del mouse? ¿Se entiende? Entonces, la higiene y la seguridad del trabajo tiende a eso. A determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales y el más alto nivel de seguridad. Esa es una definición, hoy, de la higiene y la seguridad del trabajo. La seguridad, diríamos que abarca todo lo que es instalaciones. Por ejemplo, con el riesgo de tener un shock eléctrico, un incendio, una caída, un golpe, eso tiene que ver con la instalación, tiene que ver con la seguridad. Y todo lo que rodea un puesto de trabajo, como puede ser este tema ergonómico, o supónganse que en la oficina donde yo estoy trabajando hay un ventilador o un extractor que produce mucho ruido. Puede pasar un extractor que se gusta mucho ruido. Que sea molesto. Y yo estoy nueve horas escuchando ese ruido. Por un lado está la molestia de lo que es el ruido en sí, pero si ese ruido eché de ciertos valores puede, en mi aparato auditivo, producir una lesión, que es la hipoacusia. O sea, ese ruido permanente que está entrando en mi oído, en el tiempo, me puede provocar una enfermedad profesional que se llama hipoacusia, o hipoacusia o pérdida auditiva. Ese tema, por ejemplo, de la enfermedad, se ve todo en la parte de lo que es la higiene del trabajo. Por lo tanto, la higiene del trabajo abarca el ambiente que rodea un puesto de trabajo. Que pueden ser agresores químicos, físicos o biológicos, o ergonómicos. Por ejemplo, un agresor físico es el ruido. ¿Qué pasa si ustedes, yo acá pago la luz, y tienen que hablar solamente con la luz que entra de afuera, y tienen que estar ocho horas escribiendo ahí, forzando la vista. Lo más seguro es que al cabo del día sale algún dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tuvieron que forzar la vista porque no hay buena iluminación. Eso también lo elegían. La buena o mala iluminación de un puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Hay algunos que son todos diestros, ¿no? Pero hay algunos que sea surdos para escribir. Fíjense, fíjense, no hay bancos acá, ¿hay algún banco para surdos? Bueno. Él se sentó en un banco que es para diestros. Ahora, ¿cómo escribe? En ese banco. Él qué tuvo que hacer en este banco. Se tuvo que adaptar a este banco. ¿Por qué? Porque este banco para diestros, no hay para surdos. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, él, la ergonomía, por ejemplo, que es otra de las ciencias que se ve y se dice sobre el trabajo, es la adaptación del trabajo al hombre. En cambio, él hizo otra vez. Él se tuvo que adaptar al trabajo, no el trabajo a él. Lo correcto es que él también se siente en un banco, que sea para una persona que utiliza no la izquierda. ¿Se entiende esto? Ahora, eso ha estudiado la ergonomía, por ejemplo, la ergonomía física. Es la adaptación, en este caso del banco, a el trabajo. O sea que la higiene de la seguridad del trabajo es muy amplia y trabaja fundamentalmente en la prevención de las consecuencias para la persona en el ámbito laboral. Por eso la higiene de la seguridad del trabajo está muy ligada, y después lo vamos a ver, a una especialidad dentro de la psicología, que es la psicología laboral. Después vamos a ver cómo relacionamos toda esta problemática y temática de higiene de la seguridad con la psicología laboral. Hay dos leyes que regulan lo que tiene que ver con los riesgos laborales en la aprendida. O sea, todos los riesgos que están vinculados al ámbito laboral están regulados por dos leyes nacionales. La Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo y la Ley de Riesgos del Trabajo. Son las dos leyes que regulan todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Y dentro de estas leyes hay un decreto que habla de que todas las empresas deben contar con dos servicios que son importantes para la prevención de los riesgos. El servicio de medicina del trabajo y el servicio de higiene y seguridad del trabajo. Quiere decir que hoy las empresas que generan trabajo, generan empleos, el Estado a través de estas dos leyes le exige a las empresas que el trabajo que brinde a sus trabajadores en alguna medida sea seguro. ¿En qué sentido? En que el trabajo no enferme a la persona. ¿Se entiende ese concepto? Es decir, las empresas tienen que brindar trabajos o puestos de trabajo en el cual las consecuencias para el trabajador sean mínimas. ¿Y cuáles son las consecuencias para el trabajador? Lo que es lo que mencionamos de sí y que la Ley no lo define así. El accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Después vamos a ver más detalles de cada cosa. Por lo tanto, la Ley dice que todas las empresas deben tener un servicio de higiene y seguridad y un servicio de medicina del trabajo. Cuando uno habla de prevención de riesgos, en general, habla de seguridad. Hoy el vocabulario se utiliza, junta muchas palabras, hay diferencias, unos lo llaman seguridad ocupacional, otros lo llaman prevención de riesgos laborales, otros lo llaman seguridad en el trabajo, pero todo apunta a lo mismo. Y en algunos casos se definen ya directamente para aportar lo que es seguridad. Y ahí entra todo. Ya se habla de seguridad, de higiene, de prevención de riesgos, de servicio ocupacional. Vamos a suponer que abreviamos todos esos conceptos en lo que es la falta de seguridad. ¿Y cómo influye esa falta de seguridad en las organizaciones? ¿Pero cuáles ustedes? Muchos por ahí forman parte. Porque a lo mejor ustedes mañana se dedican a la psicología clínica en forma independiente, pero por ahí son empleados de una empresa y van a formar parte de ese universo de esa empresa que es un empleado más. Por lo tanto, van a estar expuestos los riesgos típicos de esa actividad. Entonces, ¿qué pasan las organizaciones cuando no hay seguridad? Y en general, por ahí estos conceptos en algunos casos pueden ser discutidos o no, pero los accidentes, porque la ley define el accidente. Hoy ya se habla más de siniestro, pero bueno, seguimos usando porque la ley lo dice así. El accidente tiene causas. Los accidentes, que en definitiva es un suceso intempestivo, generalmente no querido, que ya podríamos definir como la ley de ahí lo define en parte así, como algo no querido, intempestivo. Tiene causas. Esas causas, después las vamos a ver, son varias. Pero cuando hay causas, lo que se produce es el siniestro. O sea que, el no controlar las causas, producen los siniestros. Y esos siniestros provocan daños materiales o a las personas. En el caso de las personas, esos daños pueden ser, por ejemplo, una amputación. Una persona que mete el dedo en una máquina, le arranca el dedo. O puede ser una enfermedad profesional. Una persona que está en un ambiente ruidoso se queda sorda. ¿Entienden? O sea, los daños. O puede ser que se incendió la fábrica, no murió nadie, pero se incendió la fábrica. Daños materiales. O puede haber de ambos. Esto que tiene que ver también un poco, si lo llevamos al ámbito vial, que es un poco el ejemplo de lo que nos pasa también como sociedad, que es un interesante tu dios de la psicología, ¿no? Que nos pasa como sociedad en lo que es el comportamiento nuestro en la calle. ¿Cómo nos comportamos en la calle? Como peatones, como conductores, como usuarios de un medio de transporte. ¿Saben cuántos muertos hay en Argentina en promedio en accidentes viales por año en la Argentina? ¿Tienen idea? ¿Cuánta gente muere en la calle? Más de 8.000 personas. Más de 8.000 personas por año mueren en accidentes viales en la calle. La mayoría de ellos son peatones. Uno dice, le puede tocar cualquiera. Nadie puede decir acá, a mí no me va a pasar. Todos estamos con problemas de un accidente. Ahora, esa probabilidad de que nosotros tengamos un accidente no depende también de cómo nos comportemos en la calle. Si cometemos actos inseguros, como por ejemplo cruzar una avenida con el 3 cuadros, no es lo mismo que yo la cruzo por esquina. O si voy hablando por teléfono, no es lo mismo que yo vaya pensando en lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Los comportamientos que nosotros tenemos y que tienen que ver, los psicólogos lo deben saber mucho mejor que yo. A veces, ¿por qué nos comportamos? Porque nos comportamos. O ¿cómo nos comportamos? Tiene que ver con la educación que recibimos, con nuestras creencias, nuestras experiencias. Una persona que por ahí tuvo 3 o 4 accidentes, no es lo mismo que una persona que tuvo un accidente. Entonces, esos comportamientos que tenemos en la calle, que es donde lo vemos, porque uno se para en una avenida y ve cómo se mueve la gente en la calle, y dice, esta es la sociedad que tenemos. ¿Por qué transgredimos? ¿Somos una sociedad transgresora? En muchas cosas, sobre todo en las normas. Una vez definimos un filósofo de la sociedad argentina como una sociedad novia. Una sociedad que tiende a no cumplir las normas. Y fíjense, ¿qué nos pasa a nosotros a veces que no cumplimos las normas? ¿Por qué tenemos esas tendencias hasta las que tienen una norma? Por ejemplo, las de tránsito. Imagínense que si todo el mundo cumpliera las normas de tránsito, no habría accidente. O por lo menos habría mucho mejor. Ahora, ¿por qué transgredimos las normas de tránsito? ¿Por qué cruzan por mitad de cuadra cuando tienen que cruzar por la esquina? ¿Por qué hablan con celular sabiendo que no puedo hablar por celular? ¿Por qué no me coloco el cinturón de seguridad cuando subo un acto? ¿Por qué? ¿Tenemos respuesta? No concluye. Es una pregunta que no hacemos. ¿Quién usa el cinturón de seguridad cuando subo un acto? ¿Quién lo usa? ¿Quién no lo usa? No, no tengan miedo. No nos vamos a comer. Pero muchos de ustedes seguramente no usan el cinturón de seguridad. Ahora, ¿el cinturón de seguridad sirve para algo? ¿Sirve para algo? Ahora, si nosotros creemos que el cinturón no sirve para nada, también no lo usan. Pero creo que el cinturón de seguridad está demostrado científicamente. Ahora, si nosotros sabemos que tenemos que usarlo, hay una ley que dice que hay que usarlo y no lo usan. El otro día en una charla que estaba dando, una señora dice que iba por la avenida y cuando vio los zorros dobló, porque venía sin el cinto. Entonces, ella lo que hace es evadir el control. No es que usa el cinturón. No, evade el control para seguir usando el cinturón. Y ese es el comportamiento que tenemos muchos en la calle. Por eso estamos como estamos. Y esos comportamientos en la calle también los llevamos a veces al trabajo. Y también los llevamos a la casa. Porque, por ejemplo, uno de los riesgos más comunes de accidentes en la casa son las electrocuciones. Cuando yo agarro un equipo que puede estar desquizado, la heladera, por ejemplo. Y no lo hacemos a veces descalzo. Agarramos la heladera, como dicen, pata. Y la probabilidad de tener un choque eléctrico son muchas maneras iguales. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Sabemos sobre ello. Ese es el tema. Es decir, tenemos que cambiar como sociedad. Y acá entra la psicología. Porque todo tiene que ver con el bocho. Porque de lo que uno piensa, la actitud que tenga, es después cómo lo lleva al comportamiento. Y yo creo que nos falta, quizás, esa toma de conciencia, como dicen también. Tomar conciencia. Y es la cosa que tenemos que mejorar. Y esa es una tarea muy importante dentro del ámbito laboral, llevado al ámbito laboral y de la psicología. Las causas podemos definirlas como tres. Esto también está estudiado científicamente. No solo inventos míos, sino que es la experiencia de muchos años. En general, los siniestros tienen causas. Erradiquemos la mala suerte. Los siniestros ocurren porque tienen causas. Es muy común tender a decir que me accidenté por mala suerte. En este caso es la casualidad. No hay que desterrar la casualidad. Hay causalidad. Y podemos definir, en general, en los siniestros de cualquier ámbito, en el vial, en el hogar, en el trabajo, tres causas. Hay un factor material, hay un factor ambiental y hay un factor que denominamos factor humano. Por ejemplo, ¿alguien anda en moto? ¿Ninguno anda en moto? Bueno, imagínense que alguien anda en moto. Y resulta que sale, quiere ir a ver a su novia o a su novia un sábado a la noche en moto. Y resulta que cuando va a usar la moto se da cuenta que tiene las gomas lisas la moto. Tiene la goma acostada. Encima llueve. Y encima, antes de salir, se toma unos traguitos para ir poniéndose el tono. Y sale. ¿Qué puede ocurrir? Un poco más lisa, lluvia, y encima tomadito. Lo más seguro que tenga el tono. Y uno dice, bueno, sí, chocó, se mató. Y uno investiga. ¿Qué sucede? ¿Qué tiene que haber sucedido? ¿Qué empezamos a decir? A ver, hay un factor material, la goma lisa. Hay un factor ambiental, el piso revaladizo producto de la lluvia. ¿Y hay un factor humano? Sí. Ahora tomadito. Ahora tomadito. Entonces, dos accidentes ocurren porque tienen causas. Y en general, las causas se pasan. Y si uno entra a fijar un poco más fino, a hilar más fino, el factor material tiene que ver mucho con el factor humano. Porque la moto no tiene la culpa de tener la goma lisa. ¿De quién es la culpa? ¿De suena la moto? ¿O no? Por lo tanto, hay muchos factores materiales que habría que achacar los otros humanos. Y ahí es donde debemos trabajar. Y este es uno de los problemas que hay en las organizaciones. Porque los accidentes, los incidentes, los siniestros, es la falla de la prevención. Y prevenir significa anticiparme. Cuando yo hago prevención, prevenir, lo que estoy haciendo es anticiparme en éxito. Cuando la prevención falla, ocurren los siniestros. La ley en la Argentina define estos dos tipos de siniestros. Lo que es el accidente de trabajo, está definido así en la ley. Y lo que es la enfermedad profesional. La ley define el accidente de trabajo como un acontecimiento súbito y violento, ocurrido por hecho y en ocasión del trabajo. Hubo en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Que se llama accidentinitine. Y la otra es la enfermedad profesional. Aquella enfermedad que es producida por el ámbito o a causa del trabajo. Una tendinitis, por el uso del mago continuado, porque la persona está 8 horas con un mago. Se considera, por ejemplo, una enfermedad profesional. Una pérdida auditiva. A veces, gente que trabaja mucho levantando cargas con la mano. Entonces, normalmente puede tener problemas a nivel de columna, a nivel de huesos. Se considera enfermedades profesionales. ¿Cuál es la diferencia entre el accidente y la enfermedad, fundamentalmente? Hay un elemento que es fundamental, que diferencia el accidente de la enfermedad. Es el tiempo. El accidente es algo inmediato. La enfermedad se da en el tiempo. ¿Se entiende? Yo no voy a quedar sordo de un día para otro, sino que de a poquito me voy quedando sordo. Esa es la enfermedad profesional. El accidente es algo súbito, violento. ¿Me corté un dedo? Me corté un dedo. Una cosa interesante también, porque por ahí algunos de ustedes trabajan en relación de dependencia, son lo que se llaman los accidentes initiles. La ley, la ley de riesgo de trabajo, considera a dos tipos de accidentes en el trabajo. Uno, el accidente propiamente que ocurre en el ámbito laboral, o sea, dentro de la organización. Una persona está trabajando en una máquina, o sea, accidentó en el lugar de trabajo, o sea, dentro de la organización. Y también la ley considera como accidente de trabajo, que lo define accidenti initiles, a los accidentes que pueden ocurrir cuando la persona va de su casa al trabajo, o viceversa. Que se llaman el trayecto. Eso se llama accidenti initiles. Quiere decir que si ustedes trabajan, por ejemplo, en una empresa que está en el puerto, y viven en el centro, todos los días tienen que ir a otra empresa y volver a su casa. Si les pasa algo en ese trayecto, es lo que se denomina accidenti initiles.